por favor. Te voy a decir algo bien clarito para que no se olvide. La voy a buscar y la voy a matar. Miren, Yurani, yo no le pido que usted se le orgullezca de mí Pero sí le pido que me entienda Que entienda que esto que yo hago Es para que usted y yo podamos vivir Y para sacar a su papá de la casa En este país y más en esta ciudad Cualquier mujer que piense por sí misma O ponga sus gustos por encima de los demás Es considerada rara Y para mujeres raras Fue lindo lo que tuvimos Pero fue Pasó Yo te perdón, chica Coño Y yo ahora que tengo mi libertad No pienso perderla ¿Sabe qué siento por usted, Ismael? Asco Llevo 10 años De asco